El municipio capitalino llevó adelante un operativo sanitario integral en el barrio Oeste 2. Todas las medidas que el caso requiere, en una barriada que es amplia, un cuadrante que tiene muchas torres por asistir, por trabajar, en el marco de esta situación pandémica que estamos viviendo y estamos llevando adelante aquí en San Miguel de Tucumán. Es un cuadrante que tiene aproximadamente 15 manzanas, que tienen distintas cantidades de torres en los distintos departamentos del lugar. La desinfección y la sanitización con el tema COVID-19, es decir, la aplicación del producto de sales de amonocuaternario de quinta generación, se hace en los palieres de los edificios de las torres y se aplica el producto en las barandas de las escaleras de las torres. Y también estamos aplicando el producto en los juegos y en las pistas de salud de los espacios públicos, los espacios públicos de uso común que tienen las torres y en los espacios públicos que están a la vista, que son las plazas, que dependen del municipio de San Miguel de Tucumán. Mañana vamos a estar en el barrio Tiro Federal, si mal no recuerdo, a los efectos de seguir aplicando la política sanitaria que lleva adelante el Intendente Germán Alfaro con esta situación que estamos viviendo y llevando adelante la cuestión de la pandemia en general.